En esta ambulancia y después de varias horas de preparación en el Hospital de Niños Benjamín Blum, Carlos de 3 años fue trasladado al aeropuerto de Ilopango, de donde partió rumbo a Estados Unidos, para recibir atención especializada. El pequeño tiene quemaduras de gravedad en el 70% de su cuerpo, causadas por producto pirotécnico que era fabricado en un lugar no autorizado en el cantón El Ranchador de Santa Ana. Nuestro niño venía con lesiones graves de su cabeza, de su cara, de su rostro, perdón, de tórax superior, de espalda, de ambos miembros superiores, de miembros inferiores, todas son quemaduras grado 3, pero también tuvo lesiones de la vía aérea, ¿verdad?, por dichas quemaduras causadas por producto pirotécnico. La Fundación Shiner's El Salvador fue la encargada de tramitar el traslado de Carlos en compañía de su mamá al país norteamericano con el objetivo de mejorar su condición de vida. Cada hora, cada minuto que pasa, es menos esperanza de vida, y por lo complicado del caso, pues teníamos que mover ese niño ya para nuestro hospital de Galveston, entonces ya es parte del servicio que damos, no se le cobra a las familias, pero sí son tratamientos caros, de igual manera el traslado, un traslado que está costándonos ese avión 27 mil 500 dólares para poderlo trasladar a este niño. Para la madre del menor, tener a su hijo con vida es un milagro, tiene la fe puesta en Dios que podrá recuperarse. Que se pueda salvar mi niño y ayudarle en el tratamiento, en el transcurso también de todas las curaciones. Según las autoridades, el incendio fue provocado por un cortocircuito. La abuela del menor también resultó con heridas de gravedad, su estado es delicado. Nuevamente, el Ministerio de Salud llama a eliminar la producción de pirotécnicos para evitar más tragedias. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego.